Si cerráis los ojos no nos cae nada Llega camión Llega camión Camión, camión Camión, camión aquí delante, eh En la iglesia Entra que en mi casa, eh Pues llamo a la policía, dice Cierra la puerta, tío Me están de mi casa Echadlo a los que ocupas Creo que hay uno en la iglesia Sí, hay uno en la iglesia Entra, entra, maestre Está muerto, creo Vale Maestre, me ha asaltado uno por aquí Que lo ha matado, cuidado Vale, me deja el mapa Ozo Tanque enemigo al sur Que tenía que llegar yo Tenía que llegar yo Tenía que llegar yo, si no Oigo muchos pasos Están en... Están en la siguiente parte de las casas Pasados los dos muros esos Grim Salto Uy, no puedo asaltar aquí ¡Hostia, satchel! ¿Qué tal? ¿Quién ha sido gilipada? Lo ha avisado técnicamente Lo ha avisado técnicamente Hachas castilla Ahí, bueno Una cosa rápida Es un camión de suministro Es un camión de suministro Sí, exactamente Entiendo que hay un montón de gente Fuera de punto Saliendo, corriendo Es de base Aguante Ya, ya No sé qué hacer Tiene también, eh Ojo Sí, sí, lo sé Pero... Perfecto La cosa es que los nuestros aguanten O sea, todo está saliendo Como tenía que hacer Claro ¿Nos puedes echar un medio En el medio, por favor? Vale, van a salir aquí Ya están aquí Preparaos para salir En 3 2 1 ¡Vamos, barrio! ¿Qué cojones, tío? A uno de ellos le tiraste el camión encima Literalmente Ya está Vale, estamos capturando batería A ver si aguantáis la defensa ¿En qué mapa estáis? Medio a medio Omaja No, chavales, ¿y esto es la 129? Yo envío la idea Estación totalmente en 129 Primera etapa, ¿eh? Hay que hacer la edición Si no aguantáis la defensa No sirve nada lo que hemos hecho, ¿eh? O sea, vamos a perder, tío ¿De verdad? ¿Una puta squadra puede conseguir Con G un punto? Tío, vete a tomar por el problema Claro que defiendes, estamos nosotros aquí Tenemos un... Le he puesto una satchel Al launch Pero viene también un Panzer IV Ah, no, lo perdemos también, ¿eh? Increíble, tío Voy a cackearme para llevármelo a la retagüera de ellos Los deje de suministros en el WN71 Porque nadie hizo un... He muerto por la satchel de Keko Pero bueno, no pasa nada Pero... Eh... Tío, tres tiras para que se muera Sí Es una carabina, no... Vámonos, vámonos, vámonos No, yo no me voy ¡No hice, no! ¿Quién va a curar al curador? Opi Opi puesto Por allí, por allí Por allí, por allí Por allí va gente Por allí va gente Por allí va gente Sí, lo he visto Vale A la izquierda, ICE Va... Hemos decidido... En qué dirección va, en qué dirección va Aquí, aquí Que me ve Muerto Ahora, cabrón Estaba seguido ahora No dejando de pecar por detrás En eso, pues fuera Dos patrullas siempre en defensa Joder, esto es lo de siempre Se usas, ¿lo sabéis? Dos patrullas en defensa Y el resto taqué No, ahí no tenemos Nos estamos en defensa Bah Vámonos, tenemos un norte bloqueado ¿Se puede? Vámonos, tenemos un norte bloqueado 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 Uno Lo que no hemos comido Es una mina, ¿verdad? Sí Vale Viene algo, viene algo Puma, Puma, Puma Puma Va Puma, altura de iglesia ¿Por qué cojones? No hay nadie No, tío, paso En serio Es que es increíble, eh Es increíble, tío La gente no hace nada con un canuto No puede ser ignores, tío Que se pierda el punto, coño Pero es que el comandante Se llama cojones, va y se va ¿Sabes? O sea Todavía está Pero vamos, se va ya No, de comandante no está Sí, sí, sí Ah, sí La de comandante No, porque no Porque no Se ha actualizado Ya no está Me informan de que hay un tanque Por la zona de H3, creo Oído, vamos para allá Por la carretera que va a ser un infantería Uy, lo veo, lo veo Quieto, quieto Y C Me voy a defender Que por lo menos Quiero hacer 11 Fue Nunca había fijado que los Los de pantapájaros son Un soldado alemán Estoy muerto Joder ¿Destruyeron el garris de defensa? No se puede salir Llego, Keko, llego Vale, pero el de la izquierda están disparando A ver dónde lo puedo colocar Si no le disparo, a mí no me ve ¿Tienes luego partida competitiva o qué? Sí, señor Voy a descansar un poco Sí, yo también Nada, tío Esta partida, tío Es asquerosa La peña, tío Me cago en el puto Humbel Dumbel, macho Pues nada, vamos Es que hemos sido la única puta escuadra que hemos atacado todo el rato, tío 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 Tío